Bien amigos, mientras sigue la discusión en el Pleno del Congreso, nosotros vamos a continuar analizando la renuncia de Gladys Achaiz a Alianza para el Progreso, que ha sido una noticia que ha sorprendido, porque se ha dado en medio de la discusión de la bicameralidad. Y pues bien, ya estamos acompañados con el congresista de Alianza para el Progreso, que también ha sido doceado en su momento para liderar esta lista de la mesa directiva. Eduardo Salguana, ¿cómo está? Bienvenido. Señorita, buenas noches, encantado acá en Perú 21. Buenas noches. ¿Cómo toma usted la renuncia sorpresiva para muchos de Gladys Achaiz a PP? Bueno, primero lamentar, ¿no? Nosotros como bancada parlamentaria tenemos la mejor de las opiniones y el mejor concepto de Gladys. nos ha acompañado 11 meses en esta etapa parlamentaria y hemos sabido apreciar sus calidades personales y profesionales, ¿no? Así que, así como usted nos ha sorprendido su renuncia, ella nos visitó en la tarde en la oficina de la bancada, donde estuve despachando los documentos administrativos y me pidió conversar, subió y me entregó su carta de renuncia personalmente, ¿no? Así que me sorprendió, pero le di las gracias, ¿no? Por su participación y su compañía en estos meses a la bancada parlamentaria. Y cuéntenos, usted también ha estado en esa misma línea, ha sido evaluado para ser parte de la mesa directiva, para encabezarla, más que todo. Estaba usted, también se hablaba de la señora congresista Camones. ¿Cómo ha sido su proceso personal en ese sentido? Bueno, mire, este tema de la presidencia o de la mesa directiva es un tema que es básicamente especulaciones, periodísticas y políticas, ¿no? Bueno, todo se inició quizás cuando nosotros señalamos de que en la mesa directiva de este segundo periodo, APP tenía la posibilidad de asumir la presidencia porque ese era el acuerdo político con las demás bancadas parlamentarias con las que habíamos tomado el acuerdo el año pasado y con las cuales integramos la mesa directiva. A raíz de eso se iniciaron las especulaciones, ¿no? De mi probable candidatura, de la colega Leidy, de la colega Echaís, de Roberto Quiabra, de Héctor Acuña. Pero eso queda en eso, en especulaciones, porque esta es una decisión partidaria, institucional, colectiva. Y será el partido el que decida conjuntamente con la bancada quién nos representa en la mesa directiva. En ese sentido, ¿ustedes apoyarían una candidatura de la señora congresista Gladys Echaís en otra bancada? Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos un acuerdo político. Un acuerdo político que asumimos el año pasado y nosotros consideramos que este tiene que ser respetado, ¿no? Entonces, y ese acuerdo es que un integrante de APP debería ser, y lo digo incondicional porque así es la política, debería ser el candidato a la presidencia de la mesa directiva en el periodo 2022-2023. Entonces, si ustedes tienen establecido que APP sí debería encabezar esta lista, ¿quién sería entonces el candidato o la candidata? Esta semana que viene, el Comité Ejecutivo Nacional y nuestro líder y fundador, el ingeniero César Acuña, y la bancada parlamentaria nos vamos a reunir. Y en esa reunión se va a tomar el acuerdo de quién nos representaría en la mesa directiva, que puede ser cualquiera de los, ya cuando somos 15, somos 13 congresistas de APP. ¿Singladis Echaís en la bancada de APP cree que van a tener el respaldo quizás de las demás fuerzas políticas para poder respetar este acuerdo que se inició el año pasado? No, esperemos que sí, ¿no? Son acuerdos políticos, son acuerdos institucionales, al margen de las personalidades, ¿no? Son acuerdos que nosotros creemos que en política es importante respetarlos. Por ejemplo, Avanza País dijo que respaldaba una postulación de Gladys Echaís por APP. ¿Ustedes han conversado con otras bancadas quizás sobre esta situación? Nosotros vamos a tener las reuniones ya de tipo político sobre la mesa directiva a partir de la próxima semana cuando ya tengamos la persona, dama o guarón que nos represente en la mesa directiva. ¿Qué va a primar para elegir a la persona que va a liderar esta lista? Bueno, estoy seguro que la mesa directiva o el comité ejecutivo del partido y la bancada tendrá que evaluar su trayectoria política, su trabajo parlamentario, su conducta democrática, es decir, su desempeño en este primer año de legislatura, ¿no? Y obviamente sus antecedentes políticos, ¿no? Esa yo creo que tiene que ser la evaluación y sobre lo cual se tendrá que decidir en su momento. Hoy por hoy, congresista, en estos momentos, ¿ustedes creen que tienen el apoyo de las demás bancadas? Yo creo que sí. Yo aspiro a que las bancadas respalden y respeten el acuerdo político, ¿no? Ya lo conversaremos la próxima semana, a partir de la próxima semana. Muy bien. Hay otro tema también importante que no hay que olvidar, que es sobre la derrama magisterial. Usted hizo una propuesta. ¿Ha tenido acogida dentro del Congreso? Precisamente tengo entendido que el día de ayer se han presentado iniciativas similares por parte de congresistas de Fuerza Popular y de Avanza País y esperamos que se vea el día de hoy, en el último pleno. Y ojalá que podamos dejar sin efecto el decreto supremo que lamentablemente de manera inconstitucional pretende se intervenga en la derrama magisterial, ¿no? Creemos que hay que respetar esta entidad que es de naturaleza privada y que viene trabajando, me parece, con mucha eficiencia en favor de los maestros del país. El bloque magisterial ha dicho que está apoyando esta iniciativa del presidente Pedro Castillo. ¿Creen que van a llegar a los votos para poder tumbarse este decreto? Bueno, si se da el debate, escucharemos los argumentos de las partes que estén en contra y a favor. Y de lo que hemos conversado con las demás bancadas, habría una posición mayoritaria de dejarlo sin efecto. Entonces, ¿creen que sí van a tener el respaldo suficiente como para dejar sin efecto? Yo creo que sí, ¿no? Espero que así se dé y espero que sea hoy día porque ya si no tendríamos que verlo en la comisión permanente. Finalmente, congresista, ¿por qué es importante que con ese proyecto de ley se eche abajo esa iniciativa del Poder Ejecutivo con una entidad de fondos privados? ¿Por qué es importante que se frene de esta manera esta intención? Primero, porque se trata de los profesores, ¿no? Se trata del magisterio y creo que si hablamos tanto del desarrollo nacional, el sector educación resulta siendo una de las herramientas y unos instrumentos más eficaces. Y segundo, porque si permitimos que el Estado, que el gobierno intervenga fondos privados, como es de la derrama magisterial, estaríamos abriendo una caja de Pandora porque el gobierno podría ocurrírselo intervenir en otro tipo de fondos privados. Es un riesgo que creo que hay que cortar por lo sano de manera inmediata. Muy bien, congresista. Yo le agradezco su presencia aquí en Perú 21 TV.